A mitad de su misión, los miembros de la tripulación de Shenzhou-18, que se encuentran a bordo de la Estación Espacial China-Tiangón, han terminado una serie de tareas después de completar su segunda caminata espacial a principios de julio. Además de reemplazar muestras dentro del Gabinete Experimental de Material Libre de Contenedores y del Gabinete Experimental de Física de Fluidos, los astronautas cambiaron la ventana del filtro del complemento en el Gabinete Experimental de Ciencias de la Combustión. En el futuro, llevarán a cabo investigaciones sobre la transferencia de calor en ebullición y los mecanismos de mejora. Se llevó a cabo una investigación sobre el reconocimiento y la evaluación de emociones de los astronautas en órbita. Los miembros de la tripulación completaron cuestionarios que incluían estados de humor y estados emocionales positivos y negativos, en computadora y completaron pruebas de preferencia de color y pruebas de imágenes emocionales para ayudar al equipo de Tierra a explorar el impacto de las misiones espaciales a largo plazo en la salud mental de los astronautas. Para mejorar la preparación para emergencias, la tripulación también organizó un simulacro en todo el sistema en colaboración con el equipo de Tierra la semana pasada, que involucró todo el proceso de respuesta de emergencia a un escenario simulado en el que la estación espacial es golpeada por desechos espaciales y enfrenta descompresión interna.